Yo dije y sostengo y me perdona el público que no tiene la culpa de esto pero se me calientan las orejas porque cuando veo gente charlatana así y dije privando o queriendo ser presidente de nuevo de este país después de tanto desastre me da pique y se me calientan las orejas yo dije que Hipólito tiene una moral de cartón y eso lo dije hace muchos años y ahora quiero volver a presentarles a ustedes y que lo desmienta Hipólito algo que dije hace 8 años en el programa El Despertador, vean eso Lo interpreta a su manera, yo digo la belleza de la mujer dominicana Bueno ahí está señor Zapete, todas estas son parte de lo que tocó el expresidente Hipólito Mejía Llamamos a algunos puntos que habría que ver, por supuesto, habla de Venezuela, crisis bancaria y de riquezas Bueno yo solo quiero referirme a dos cosas de lo que Hipólito dijo Él habla sobre la crisis bancaria y dice que se manejó con absoluta responsabilidad Hipólito puede decirle eso a la gente que no estaba o que no era adulto durante su gobierno Si uno ve las encuestas, el público que más favorece a Hipólito Mejía es el que oscila en la edad entre 18 y 24 años Ese público no recuerda lo que fue el gobierno de Hipólito Mejía y a ese público Hipólito puede decirle que manejó la crisis bancaria con responsabilidad A mí no me lo puede decir, primero porque Hipólito fue parte de esa crisis bancaria y beneficiario Hipólito fue de lo que recibió beneficio personal y político de Baninter Él dice que esa tarjeta que tenía Pepe Goico para pagar sus gastos personales Eso era nombre de Pepe Goico, pero Hipólito Mejía tuvo una tarjeta de ese banco y recibió dinero de ese banco a través de esa tarjeta Hipólito si quiere que me desmienta Pero cuando Hipólito rompe con Ramón Báez Figueroa Hipólito estaba en la isla Margarita en Venezuela en una cumbre de presidentes y este señor Ramón Báez Figueroa se molestó con Hipólito Mejía porque Hipólito nombró como superintendente de los fondos de pensiones a Persia Álvarez de Hernández y se supone que doña Persia Álvarez era una señora afiliada o cercana al Banco Popular y como represalia por esa decisión Ramón Báez Figueroa se fue a París y canceló la tarjeta con que se pagaba los viajes de Hipólito Mejía que era una tarjeta no reembolsable no reembolsable sencillamente con el dinero de Baninter se pagan los viajes y que hizo Ramón Báez Figueroa se va a París y dice cortenme la tarjeta yo soy que paga por él y sin embargo nombra a Persia Álvarez le da al Banco Popular los fondos de pensiones porque Ramón Báez Figueroa pensaba que iba a resolver su problema bancario con los fondos de pensiones entonces cuando va a pagar Pepe Goico la cuenta en la isla Margarita de Hipólito Mejía entonces le dicen no pero la tarjeta no funciona y cuando llaman aquí al ministro de las Fuerzas Armadas que era Soto Jiménez entonces Soto Jiménez y ahí está Soto que está vivito y él sabe de lo que estoy hablando y eso lo declaró el propio Soto Jiménez en un programa a nosotros tuvo Soto que localizara a Ramoncito y que Ramoncito Báez Figueroa autorizara de nuevo el pago con la tarjeta porque Hipólito quedó prácticamente secuestrado en la isla Margarita entonces fue beneficiario de ese manejo pero además como dice Hipólito Mejía a este país que manejó responsablemente la crisis bancaria cuando la ley la ley monetaria y financiera le decía que él no podía devolverle ese dinero a un paquete de millonarios que estaban ahí muchos de ellos amigos de él que el pueblo dominicano que este pueblo tuviera que pagar la devolución de millones y millones y millones y millones de personas cuando la ley le decía que él solo debía devolver con dinero del Estado hasta las personas que tuvieran medio millón de pesos y este señor dispone que un pueblo pobre pobre, miserable como este tenga que devolverle una millonada a un grupo de gente muchos de ellos que incluso lo que tenían certificados ahí de mala procedencia y que este pueblo esté pagando hoy lo que está pagando y eso se le puede llamar de que un manejo responsable de la crisis eso se lo puede decir a los que no estaban aquí a los que no conocen eso pero Hipólito debió estar preso 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 por su participación en eso yo creo que Hipólito fue peor que los banqueros aparte de que ¿dónde está su responsabilidad? como presidente de este gobierno y responsable de la entidad que debía fiscalizar la solvencia de los bancos o sea ¿cuál era? ¿qué gobierno era que debía fiscalizar los bancos que se estaban robando el dinero de los ahorristas? ¿qué era la oposición o quién era? ¿era el gobierno de Hipólito Mejías? si Hipólito tuviera vergüenza de eso no hablara de eso no hablara lo que pasa es que es un país de gente desmemoriada y él está jugando también a mucha gente que no recuerda eso como tiene 8 años fuera del poder y hay un segmento que está entre los 18 y los 24 años entonces él está jugando a eso a que somos unos idiotas todos y que vayan a ver cuánto debemos cuánto está pagando este pueblo de su comida y su sangre cada día por esa irresponsabilidad de Hipólito Mejía de esa irresponsabilidad como gobierno de no fiscalizar esos bancos de ser beneficiario y parte de esa crisis y después de disponer en violación de la ley que se le devolviera a un grupo de millonarios un dinero a costa del sudor de los pobres y el otro punto que quería tocar sobre eso de Hipólito Mejía porque el país tiene que recordar eso también es cuando Hipólito Mejía dice que él es multimillonario yo quiero leerles a ustedes la declaración jurada de bienes de Hipólito Mejía cuando Hipólito llegó a la presidencia en el año 2000 se la voy a leer esto no es invento declaración jurada de Hipólito Mejía publicada en el periódico hoy para que lo busquen ahí para el que crea que se está inventando 12 de septiembre del año 2000 él juró presidente en agosto que el 12 de septiembre hizo su declaración jurada en la página 18B ¿verdad? del periódico hoy de esa fecha Hipólito Mejía declaró ante un notario que poseía un patrimonio por 19.076.602 pesos con 50 centavos ese patrimonio de Hipólito Mejía estaba compuesto de la manera siguiente una cuenta bancaria en el exterior con un monto de 56.000 dólares cuentas en bancos nacionales ascendente a 1.108.059 pesos con 50 centavos acciones en agrocentro productora de semillas dominicanas flores primor intermar rax RH Mejía y compañía flores de jarabacoa e híbridos F1 C por A por un valor de 3.670.300 pesos un solar en el distrito nacional en donde vive con mejora edificada por un valor de 10.433.243 pesos que eso señores yo conocía porque Hipólito ya éramos amigos y yo visitaba su casa en la julia nadie en la vida le va a creer a Hipólito que esa casa donde él vivía costaba 10 millones de pesos en ese tiempo eso no pasaba de 5 millones y estaba sobrevaluada y le puso 10 mobiliario y equipos de residencia por valor de 1 millón de pesos equipos de transporte y automóviles por valor de 2 millones 865 mil pesos según la declaración jurada de Mejía presentada por el notario Héctor de Hotel Matos Hipólito tenía una deuda ascendente a 85 mil pesos luego de restar los activos los pasivos de los activos el notario concluía que el patrimonio neto de Hipólito Mejía incluyendo su casa y los vehículos ascendía a 18 millones 991 mil 602 pesos con 50 centavos cuando Hipólito salió del gobierno declaró una fortuna cercana de los de los 50 millones de pesos y por qué estuvo preso quien le dice a ustedes porque dije que con esta fortuna Hipólito no podía construirse el invernadero y la casa que se construyó en Jarabacoa y porque dije que con esta fortuna y lo que ganó como presidente legalmente Hipólito no podía construirse la villa que construyó en el mirador en San Cristóbal con esto Hipólito nunca podrá demostrarle a este país nunca podrá demostrarle a este país y estaba quebrado cuando llegó a la presidencia entonces decir que es multimillonario eso es admitir que hay mucho de irregular en su fortuna esto no lo inventé yo eso no lo inventé yo entonces esos dos aspectos hay que decírselo a la gente porque aquí conservo con verdad y con apelar a la mala memoria de la gente ah no ya eso es suficiente y como es un país de olvidadizos y pendejos entonces y que nadie se atreve a decir las cosas pues en aquella ocasión esto me costó la cárcel a mí y si eso tiene que costar la cárcel o lo que sea no importa si Hipólito vuelve a ser presidente se lo volveré a decir él no puede justificar ni su comportamiento y su manejo frente a la crisis bancaria ni mucho menos su manejo económico y su fortuna es verdad que no lo puede justificar de eso hace ocho años y se los ratifico el prio de que que es un hombre serio y bocón eso lo lleva en la espalda y por eso es que él a mí no me va a perdonar eso porque fue la única persona que lo cogió y le demostró que era un corrupto se lo demostré se lo demostré y como él sabía que estaba documentado lo que yo dije dijo a este tipo no lo puedo yo meter preso no lo puedo someter a los tribunales porque me va a aprobar la cosa voy a coger como él dice un abuso y le voy a mandar a la guardia y eso fue lo que hizo quiero contarle otra cosa de que pasó cuando fui preso cuando Hipólito me llevó preso me secuestro Luis González Fabra que era el jefe de prensa de palacio y Pepe Goico que era el perro de presa de Hipólito Mejía Hipólito los mandó al DNI donde yo estaba preso y cuando van a buscarme un par de oficiales para subirme al despacho de Cruz Mende que le decían Guravito que era el jefe del DNI me suben allá y ahí estaba Pepe Goico y estaba Luis González Fabra cerca del mediodía ya yo llevaba seis o siete horas preso metido en un en un agujero y que me dijo Luis González Fabra ellos lo pueden decir o negar pero yo pero ellos no son más serios que yo Luis González Fabra y Pepe Goico que Hipólito los había mandado allá para que yo fuera con ellos a palacio y que los dos diéramos una rueda de prensa diciendo que lo que había pasado era un malentendido porque ya Hipólito tenía la información del DNI de que yo había presentado documentos de cada cosa que yo dije y yo le dije a González Fabra ellos vayan díganle a su jefe que yo no me reúno con sinvergüenza y a usted le dije al jefe del DNI mándeme a mi cueva y vote la llave que yo no me reúno con ese sinvergüenza eso pasó estando yo preso ahí cuando Hipólito se dio cuenta que no me iba a poder doblegar porque él salió a decir no que le metí miedo que estaba temblando ¿vieron ustedes? un presidente y cuando salí de mi cueva obligado porque cientos de periodistas se le sentaron ahí no se podía entrar ni salir al DNI porque sabían que no soy un bandido como Hipólito entonces salí y ahí mismo dijo ratifico le dije a todos los medios de comunicación ratifico cada palabra que he dicho de Hipólito Mejía y lo desafío a que me a que me someta a la justicia y él me sometió y ahora dice que yo hable mentira y que soy un abusador entonces cada vez que él diga eso yo le voy a a recordar lo mismo y sobre lo de Pepe Goico y sobre lo de Vice Figueroa y el vínculo y la tarjeta que Hipólito tenía para usar de los dineros malhabidos que se robaron en Baninter el propio ministro de las Fuerzas Armadas el secretario Soto Jiménez fue el que el que dijo lo que pasó en Margarita y miren ese titular que eso es aparte de lo que pasó con la tarjeta de Margarita ¿qué fue lo que motivó la ruptura de Vice Figueroa y Soto Jiménez e Hipólito Mejía a lo que motivó la ruptura fue que Pepe Goico comenzó a gastar dinero aparte de lo que Hipólito Mejía gastaba con la tarjeta de lo que él pagaba para los viajes de Hipólito Mejía y entonces Vice Figueroa le dijo y ahí está en la prensa justamente debajo de ese titular que ustedes vieron que es del listín diario del 25 de septiembre del 2007 y que dice Soto Jiménez ahí que él fue testigo de la reunión donde Vice Figueroa le dijo a Hipólito Mejía le dijo Pepe Goico su asistente militar ha abusado de esa tarjeta y ha gastado una millonada de ese dinero y lo voy a someter a la justicia le dijo Vice Figueroa a Hipólito Mejía y que le dijo Hipólito Mejía según lo que dice Soto Jiménez que no que no hiciera eso porque eso no le convenía a él porque eso le podía afectar al banco y entonces él le dijo Figueroa le dijo bueno afectará al banco pero su candidatura porque Hipólito pensaba reelegirse era septiembre del 2007 y le dijo bueno pero su candidatura se va al piso Hipólito le respondió yo perdería 20 puntos de popularidad en las encuestas pero a ti tú podrías perder el banco perderlo todo ¿verdad? esa pregunta se la hicieron a Soto Jiménez Jorge Fabio Mota y José Marte Piantini que producía en el programa Entre Líneas que se transmitía por el canal 10 de Telecable Nacional por eso fue que la la defensa de Báez Figueroa siempre dijo siempre dijo que ¿cómo era que Báez Figueroa estaba ahí? si una buena parte del dinero del dinero que se fue en ese hoyo de Baninter lo gastó Pepe Goico y el propio Hipólito Mejía sin embargo Pepe Goico que estaba acusado de eso y de lavado de activos Hipólito lo sacó de la cárcel y después volvió y lo reenganchó en las Fuerzas Armadas ese es Hipólito Mejía pero eso no es nada con lo que les voy a presentar ahora al regresar de Hipólito y Quirino no se muevan